Hola compis, mirad, este es mi proyecto de hoy. Os presento un trajecito de Papá Noel para nuestras muñequitas. Y nuestros muñequitos en esta ocasión lo he hecho para un muñequito para Izan. Estoy enamorada de él, la verdad. Es un encanto de personaje. Bueno, pues como ya sabéis, en nuestras clases de costura, toda la ropita que hacemos es de kitipón. Y por supuesto hoy también. Izan lleva un pantalón de Papá Noel, su chaquetita y el gorrito. También como veis, un gran cinturón y una buena hebilla. No le he puesto aquí abajo nada en blanco porque me parece que así queda súper gracioso. Pero vosotras podéis hacer lo que más os guste. Ahora voy a quitarle la ropita y vamos a ver cómo queda fuera del cuerpo de Izan. Bueno, pues así queda este conjunto tan bonito para nuestros muñecos y por supuesto que es de kitipón y podemos jugar con ellos y vestirlos como más nos apetezca. Este me ha encantado hacerlo y me parece que es un proyecto súper, súper tierno y súper bonito para estas fechas que vienen próximamente. Y que a los príncipes y princesas de nuestras casas les hace tantísima ilusión. Este es mi proyecto de hoy. Si quieres ver cómo lo he hecho, manos a la aguja y vamos con el vídeo. Bueno, compis, vamos a empezar a hacer este trajecito para Papá Noel. Me habéis pedido que queríais que alguno de los nenes se vistiesen de Papá Noel. Pues bueno, vamos a hacer que Izan sea el elegido y lo vamos a vestir de Papá Noel. Un trajecito súper rápido de hacer de kitipón, como sabéis que estamos haciendo en nuestras clases de costura. Esto lo voy a quitar rápidamente porque no sé si podéis apreciar, pero me encuentro bastante alérgica esta mañana. Y este tipo de tejido suele soltar mucha pelusilla. Además que al contacto rojo con blanco, el rojo coge todo lo blanco de este tejido. Mirad, yo voy a usar hoy forro polar. Podéis usar forro polar, coralina, fieltro, terciopelo, algodón, lo que tengáis. No necesariamente hay que tener estos materiales específicamente. Yo los tenía en el taller y les voy a dar un poco de salida. Esta de aquí lo retiro con vuestro permiso porque me está poniendo un poco atacada. Vamos a centrarnos en la ropita. Mirad, primero vamos a sacar los patrones dos veces el pantalón. Y este pantalón lo vamos a tener hecho en un momento porque ya sabemos todas cómo hacerlo. Primero cosemos la parte que va con curvatura. Y una vez que lo tengamos cosido, uniremos de esta forma. Mirad, lo vamos a poner así con alfileres porque si es vuestra primera clase o vuestro primer pantalón, a lo mejor vais un poquito más perdidas. Solo se cose la parte redondeada y la parte que va arriba. Una vez que ya tengamos cosido estos laterales, lo que haremos será abrir el pantalón y coseremos las piernecillas. Y lo haremos de esta forma. ¿Veis? Desde aquí daremos toda la vuelta hasta aquí. Y nos quedaría el pantalón preparadito solo para poner en esta parte de aquí arriba. Un dobladillo y meteremos una goma porque va a ser así de sencillo. No sé si en la parte de abajo le voy a poner un poquito de forro polar blanco. No lo sé, lo tengo que ver una vez que ya lo tenga más o menos vestido porque quiero que predomine el color alegre del rojo y no el blanco. Pero bueno, si queréis lo ponéis y si no, no lo hagáis. Si lo queréis poner, yo os recomiendo que primero cosáis el pantalón. Y después ya por el derecho le coseríamos lo que sería la antelina o el forro polar o incluso fieltro blanco. Si no tenéis este tipo de material, el fieltro también queda bonito. ¿Vale? Primero coserlo todo y después ponerle la pieza blanca. Esto para la máquina de coser. Ahora, por otro lado, vamos a hacer la camiseta o la chaquetilla. En este caso, la chaquetilla de nuestro papá Noel. Os recuerdo que todos los patrones los tenéis totalmente gratuitos en el grupo de Facebook, el taller de amparo. Y que estos patrones los he realizado precisamente para las clases de costura que estamos haciendo en el taller. Mirad, este patrón va así. Delantero, espalda y manga. Os lo dejaré todo bien apuntadito para que no tengáis problema. Y haremos una parte para marcarlo de esta manera. Y después daremos la vuelta y marcaremos la parte del lado. Después, una vez que esté marcado con márgenes de costura, porque esta ocasión no va incluido. Lo que haremos será abrir el delantero y nos quedará de esta forma. Al ser forro polar, no se deshilacha. Entonces, como ya es gordito el tejido, vamos a intentar aligerarlo respecto a costuras. Y vamos a intentar no hacer demasiadas costuras para que no nos quede muy gordo, muy grueso. De tal manera que, mirad, lo vamos a hacer así de fácil. Vamos a cogernos desde un lateral a otro y vamos a coser las mangas y el costado de una vez. Para este tipo de tejido, no sé si os dais cuenta que al alfiler le cuesta un poco de agujerearlo. Es un tejido elástico y es un tejido semi-elástico, pero sí que tiene un poco de elasticidad. Y además es un tejido bastante grueso, pero es difícil de trabajarlo. Por lo tanto, vamos a utilizar una aguja de punta de balón, de punto jersey o de punta redonda, como le llaméis en vuestros países. Ahora vamos a coser desde un lateral, daremos la vuelta hasta abajo y ya tendremos la chaquetilla casi hecha. Por otro lado, el gorrito. Mirad, no me da suficiente papel para dejarlo entero, por lo tanto os dejaré media, la mitad nada más. Os dejaré también marcada cuál es la parte que va al doble de la tela. Mira, veis, de esta forma la tela la ponemos doble y cortamos así. Esta parte, aquí os voy a poner doblez de la tela. Mirad, lo vamos a ubicar de esta forma y lo vamos a marcar por todo el contorno. Y lo vamos a coser por este lateral. Y ahora, con todo esto, nos vamos a la máquina de coser y en un momento vamos a tener hecho este trajecito tan mono. Bueno, pues mirad, el pantalón cosido, recortado y con la gomita puesta. ¿Veis? Queda súper bonito y calentito. Así no tendrán frío estos muñequitos en estas fechas que tanto, tanto frío hacen, al menos aquí en la zona de España donde yo vivo. Bueno, pues este es el pantalón. Ya os digo, después, cuando ya se lo vea puesto, no sé si le pondré un poquito de blanco aquí abajo. De momento lo voy a apartar porque vamos a empezar a trabajar con el forro polar blanco. Mirad, solamente tocarlo y ya está totalmente deshilachado. Os voy a comentar una cosa. Ya os lo dije cuando utilizamos también ese tejido en algunas prendas que hicimos para las muñequitas. Creo que fue en el conjunto polar. Después de coser estos tejidos, debemos limpiar nuestra máquina de coser bien limpia y a conciencia. ¿Vale? Bueno, la chaqueta ya la tenemos hecha. ¿Veis? Yo le he pasado un pespunte, todo lo que es la zona de manga y costado, y le he dado unos piquetes en la zona redondeada para que no me haga muy gordo. Ahora he cortado una tira, las medidas todas os las iré dejando en los patrones, ¿vale? He cortado una tira y ahora lo que voy a hacer va a ser, por la parte del revés, fijaos cómo está poniendo toda esa parte del taller. Por la parte del revés vamos a tomar nuestra pistola de silicona y lo vamos a hacer así. Vamos a doblar y doblar. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para que la parte del forro polar, en esta ocasión, nos quede más gorda. Nos parezca que es más tejido. Podemos ponerlo, si queremos, doble. Lo vamos a hacer con silicona porque, a pesar de que este tejido ensucia la máquina de coser, este ni os cuento y quiero evitar, sobre todo, tener que parar la grabación para limpiar la máquina y, en fin, es un poco más lío. Lo voy a hacer a mano. Mira, tenemos dos opciones. O pegarlo, doblándole aquí a la mitad y cosiéndolo de esta forma. O pegarlo por un lado, coserlo y después darle la vuelta. O, como yo voy a hacer en esta ocasión, doblar al centro y doblar al centro. Porque así, la parte que tengo cortada, me va a quedar en la parte interior y voy a intentar evitar que todo esto me manche constantemente el tejido rojo, ¿vale? Yo voy a hacerlo con calma porque, para esto, ya sabéis que necesitamos tener un poco de paciencia porque quema. Nos vamos a ayudar de una brocheta y vamos a poner un poquito de silicona donde más o menos pensemos que vaya al centro. Vamos a ponerle un poquito por este lado. Ya os digo que es muy bonita esta parte de la prenda, pero me gusta muchísimo esta tela, pero de verdad que es un poco rollo. Si vuestra tela tiene dirección, ¿veis? Hay que ponerla en la zona que nos marque. Esta irá aquí abajo, colocada, porque va peinada hacia aquí. Si fuese en la parte de arriba, tendría que ir cortada así, ¿veis? Siempre en el tejido que nos indique la... Perdón, siempre en la dirección que nos indique el tejido. A ver si la pistola se calienta. Y nos ponemos con esto porque ya os digo que es súper fácil y rápido de hacer. Lo único es, mirad, toda la suciedad que va soltando, pero bueno, vamos a intentar arreglarlo lo más pronto posible. En la parte de aquí del cuello, como es muy pequeñita, porque es un muñeco muy pequeño, bueno, es muy pequeño, tiene 35 centímetros de alto, pero es un muñeco relativamente pequeño. No le voy a poner alrededor blanco porque va a quedar como un cuello vuelto, va a quedar una cosa extraña. Entonces solamente le voy a poner en la parte del delantero, el contorno de todo el cuerpo de la parte de la cadera y otra vez en la parte de arriba. Y con eso creo que va a tener suficiente unos detalles en las mangas y no necesitamos más, es un muñeco pequeño. Bueno, pues ya tenemos la pistola preparada y ahora voy a ponerle un poquito en esta zona. Doblo más o menos hacia el centro y voy pegando. ¿Veis? Esto es así de fácil. Después repetiré en esta zona de aquí, ¿veis? Y así me va a quedar súper gorda. Yo me voy a quedar pegando todo esto y ahora cuando lo tenga pegado vuelvo con vosotras porque esto no necesitamos grabarlo. Sabemos todas cómo se hace. Podéis coserlo también, pero este tejido si se cose se aplasta. Solo tenéis que tener eso en cuenta. O lo hacéis con una puntada muy suave, muy elástica o mejor pegarlo. Porque ya os digo que es una pena que el pelo se nos aplaste. Vamos a hacer una cosa. Para no estar cambiando constantemente de sentido, vamos a hacerle aquí un redonder. Vamos a hacerle las esquinas un poquito redondas. Y de esta forma nos va a facilitar muchísimo nuestro trabajo. Mirad. Vamos a cerrar bien la parte de arriba. Que nos quede bien, bien selladita. Si nos salimos un poco, se corta o se elimina. Bien. Mirad. El tejido lleva este sentido hacia este lado. Cuando le damos la vuelta y hacemos la esquina, también cambia hacia este lado. Por eso he decidido hacerlo de esta forma, porque nos va a resultar más sencilla a todas. Y así no tenemos que estar haciendo tantos trocitos ni cortar tantas veces la tela. Nos resultará mucho más fácil así. Mirad. Lo vamos a poner como a medio centímetro más o menos, que nos sobresalga por un lateral. Y que nos quede bastante chulo. Vamos a empezar a ir pegando. Mirad. Vamos a poner aquí, en todo el contorno del delantero, pondremos un poquito de silicona. Y rápidamente vamos a colocar a la altura del cuello nuestro trocito de pelito. De peluchito. Seguimos. Y lo vamos a poner por toda la vuelta. ¿Veis? Fijaos de qué forma más fácil tenemos hecho esta chaquetita. Mirad. Queda súper bonita. Y así no nos complicamos ni estropeando la máquina de coser, ni teniendo que estar limpiando más de la cuenta, ni nada parecido. La verdad es que yo aquí ni he medido la largura. Voy un poco a ojo, porque sí que he medido la anchura, pero no la largura de esta pieza. Pues mirad, me va a quedar genial. Vamos a girar hacia arriba. Ahora, por la parte del revés, si vemos que en algunos puntos no ha pegado, se vuelve a pegar, porque trabajar con este tipo de tejidos es un poco complicadillo. Porque con tanto pelito, pues no tiene el mismo agarre que un tejido de algodón. Veis, pues a mí me ha sobrado del largo de la pieza. Bueno, vamos a recortar arriba. Y vamos a pegar bien este tejido. Veis, esta parte que está abierta, se pega y listo, sin ningún problema. Veis, y queda como si estuviese realmente cosido. Y ahora seguimos haciendo igual. Si vemos que por algún sitio sigue despegado, se pega. Porque es de verdad muy complicado trabajar con estos tejidos. Quedan muy bonitos, quedan muy coquetos, pero, veis, aquí, pues igual, le damos un poquito y pegamos. Y ya está, esto es todo lo que necesitamos para tener la chaquetita bien rematada y que nos quede bien bonita. Mirad, ahora necesitamos una buena limpieza, ¿eh? Porque está realmente mal. Bueno, pues mirad, así nos va quedando. No me digáis que no es chula, es una monada. Vamos a hacer las mangas y las vamos a hacer exactamente igual. Veis, aquí yo la he dejado en esta posición. No creo que ponerle un cuello aquí quede bonito porque, bueno, no lo sé. Vamos a probárselo a ver cómo le queda, pero si lo vemos muy alto, yo desde luego me niego a ponerle algo que le haga una feria. Bueno, pues ya le he puesto una manguita. Es que se hace súper rápido. Mirad, igual, esto lo vamos a hacer exactamente igual en la parte de la ropita como en la parte del gorrito. Pondremos silicona, igual que hemos hecho antes. Doblaremos a la mitad y después a la otra mitad. Y luego directamente ya se pone sobre la manga. Y si es el gorro, pues igual, en todo el contorno del gorrete se le pone esta tira. Ya os digo, es que no tiene ningún tipo de misterio. Es súper fácil de hacer. Veis, de esta manera. Y ahora unimos esta otra parte. Bien, pues os voy a explicar cómo lo he puesto en este lado. Y ya os digo que el resto lo vamos a hacer en todos los sitios donde vayamos a colocar este tipo de tejido. Lo vamos a hacer igual, ¿vale? Mirad, pongo aquí un poquito de silicona. Y pego justo a ras de la manga, le pego este peluchito. Y ahora lo vamos a ir haciendo igual. Vamos a ir colocando un poquito de silicona y el peluchito. Con fieltro también queda bien. Y también os comentaba, os quería comentar, que si no, con un bies, un bies en blanco también lo podéis hacer. No dejéis de hacer un trabajo que os guste, porque no tengáis el material que yo utilizo. Tener siempre un plan B. Y utilizad lo que tengáis más a mano. Lo que os salga más barato y lo que os resulte más cómodo de trabajar. Miramos que nos quede justo a ras, no hace falta que monte. Y cortamos. Y aquí pegamos. Y ya tendremos colocada la manga. De una forma rápida y sencilla. Mirad, queda súper chulo. Ahora voy a sacudir todo esto. Y me estoy pensando ponerle un trocito de peluchito aquí en el cuello. Creo que le va a quedar hasta bien. Lo que pasa que lo voy a hacer bastante más estrecho. Voy a tomar medidas y ahora vuelvo. Y también lo vamos a hacer igual. Cogeremos desde el justo el borde de una de las tiras del delantero. Lo pondremos y lo pondremos, lo pegaremos alrededor de todo el cuello hasta finalizar aquí. Súper fácil. Yo voy a limpiar todo esto y a terminar de colocar en el gorrito este peluche tan gracioso. Y que queda tan bonito para este conjunto de Papá Noel. Que en breve vamos a ver cómo le queda a nuestro pequeño Izan. Vuelvo enseguida con vosotras. Bueno, pues más o menos lo he limpiado un poco como he podido. Y mirad cómo he terminado con mi garganta. Y con mi alergia. Bueno, os comento. Después de haberlo limpiado, le he hecho una tira de fieltro en negro. Y he hecho una especie de hebilla también en fieltro gris. En esta ocasión he utilizado el color gris. Pero lo he hecho en fieltro. Os voy a dejar el patrón para que lo hagáis si os apetece. Igual que he hecho yo esta hebilla. Muy muy sencillita, muy fácil de hacer. Y sobre todo, que queda súper chula. Bueno, pues una vez que ya lo tenemos todo recortadito y preparado, tenemos dos opciones. O la cerramos directamente con un puntito de costura. O también lo que podemos hacer es ponerle un automático. Y lo podemos hacer cerrándolo por delante o por detrás. Como más os guste. Esta es la idea. ¿Veis? Que nos quede un detalle. Simplemente un detalle de esta hebilla. Fijaos que está igual. Y da la sensación de que es más grande por un lado que por otro. Está todo cortado exactamente igual. A veces la vista nos juega malas pasadas. Bueno, pues le vamos a probar a Izan. Y le voy a poner el pantalón fuera de cámara que es muy vergonzoso. Vamos a ponerle su pantaloncillo. Ah, no, os he comentado. Izan dice que no quiere llevar zapatos. Que quiere ir en silencio y descalzo para no despertar a los nenes y a las nenas. Total, que como él manda, pues le haremos unos calcetines. Os dejaré el patrón, pero esos calcetines los vamos a hacer igual que las medias que hicimos para nuestras muñecas la semana pasada. ¿Vale? Lo único que cambia es la medida. Es un poquito más corto, pero el resto es exactamente igual. Os voy a dejar el patrón y después ya os presentaré a Izan con sus calcetines y con todas sus historias preparado para ir a la casa de los príncipes y las princesas que tanto adoramos. Bien, pues mirad cómo le queda. A mí me parece que le queda bastante simpática. Veis el detalle de hacerle estas puntas así. A mí me gusta mucho. Bueno, pues ya que lo tenemos así vestidito, lo vamos a hacer de forma que esta parte de aquí nos quede, digamos, sin montar. Que nos quede pegada una pieza a la otra, pero que no nos monte. Vamos a ponerlo con unos cuantos alfilerillos para ahora ya colocarle el cinturón. Le tapa bien el culete, que era lo que yo quería. Y ahora, mirad, le vamos a poner este trocito de fieltro. Lo vamos a cortar y lo vamos a pegar a la hebilla. De verdad que parece que está más grande de un lado que de otro, pero os aseguro que está exactamente igual. Bueno, pues así la voy a dejar, porque ya me estoy mareando, buscando, buscando, pero es que la ponga como la ponga, está exactamente igual de todos los sitios, fijaos. Sin embargo, cuando la pongo, parece que no. Pues, Izan, así te vas a quedar. Bien, la colocamos que no se nos vea la parte del fieltro negro. La vamos a poner así. Y aquí le vamos a dar un puntito solo de silicona, muy poquito. Solo para que quede fijado. Y ahora se lo vamos a colocar de esta forma. Vamos a pasar por la parte de atrás. Vamos a poner más o menos al centro. Y también se la vamos a sujetar. Ahora vamos a pasar por la parte de atrás. Y daremos toda la vuelta. Y aquí es lo que yo os decía. Que aquí le podemos poner un puntito de silicona. Si no queremos hacerlo de quita y pon. Y si queremos hacerlo de quita y pon. Pues le damos una puntada. Yo le voy a dar una puntada. Voy a cortar aquí. Voy a coger un trocito de hilo negro y lo voy a coser. Mira, vamos a coger este trocito de fieltro. Y le vamos a dar una puntadita. Por aquí detrás. Vamos a poner que nos coincida. Y sin que se nos vea por la parte del delantero. Lo vamos a unir. Al tener silicona. Cuesta un poquito más coserlo. Pero con paciencia. Como siempre os digo. Conseguimos. Solo será un punto para que se sujete. Porque si lo queremos hacer de quita y pon. Necesitamos quitar y poner. También le podéis poner un trocito de velcro. Lo que os resulte más cómodo. Bueno. Pues ya lo tenemos preparadito. Le quitamos todos los alfileres. Y de esta forma va a lucir súper guapo. Mirad. Está precioso. Nuestro izán es una monada de muñeco. Incluso, fijaos. Que así, descalcito, sin calcetines ni nada. También queda súper chulo. Que se le vean un poquito los piececillos. Y bueno, vamos a colocarle también el gorrete. Y así vemos cómo le queda. Yo no le voy a poner relleno. Lo voy a hacer así un poquito. Que le quede caído. Y nada más. Porque es que de verdad que no necesita nada más. Este muñeco. Para lucir como un auténtico Papá Noel. Aquí le voy a dar una puntada. Voy a hacerlo con hilo rojo. Porque así le vamos a dar el toque que a nosotras nos gusta. Pues casi que me gusta hasta sin calcetines. Me gusta muchísimo que se le vea este poquitito de pie clarito. Mirad. Vamos a colocar el gorro como a nosotras nos guste. Vamos a cogernos este trocito y lo vamos a traer aquí. Y aquí le vamos a dar un par de puntadas. Así. Y fijaos. No me digáis que no queda súper bonito. No sé si ponerle un cascabel, un pompón o dejarlo así. La verdad es que tampoco quiero meterle demasiadas cosas. Porque me parece que queda súper gracioso. Bueno, compis, pues no sé a vosotras. A mí la verdad es que me ha encantado. Y hasta aquí hemos llegado. Este ha sido mi proyecto de hoy. Espero que os haya gustado. Espero ver muchos Izan vestidos de Papá Noel. Y bueno, pues ya sabéis que os agradezco muchísimo vuestros comentarios. Deditos arriba. Que compartáis mis vídeos. Y sobre todo que os hagáis suscriptores porque es la forma en que mi canal suba. Y sobre todo también gracias por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso amiga. Chao. Chao.